bueno amigos ya saben que estamos haciendo un sorteo lo prometido es deuda el sorteo de los 50.000 suscriptores lo dije hicimos una encuesta dijimos que queréis monedas o camisetas y la mayoría elegisteis camisetas pues chavales aquí tenemos el sorteo de las nuevas camisetas de la nueva temporada puedes elegir la que quiera la del madrid nueva la del barça nueva del city nueva la del maestro united de nueva la del psg nueva la de la de boca nueva la de river nueva la de argentina nueva la nueva del betis nueva la del la de la fiorentina nueva la del tottener nueva la que te dé la gana siempre evidentemente que está en stock en la página web de 91 de fútbol como participar muy fácil aquí lo tenéis se vais a mi twitter y tenéis todo todo bien clarito vale habrá ojito habrá tres ganadores tres ganadores o sea tres camisetas como requisitos seguirme en mi canal de youtube seguirme en mi instagram pezforever 10 que tenéis el link en este pop fijado en mi cuenta de twitter pezforever 10 y comentar participó en este link que está en el post puesto de mi twitter mira que fácil tres ganadores y los diremos el 1 del 9 del 22 del lunes de septiembre así que amigos suerte a todos chao hola amigos bienvenidos al canal de pezforever y vuestros amigos de pezforever comentando y amigos hoy traemos un vídeo referente al fútbol chavales vamos a ver los nuevos estadios que vienen en el fútbol de sorpresa no lo esperábamos la verdad no esperábamos que me dieran estos estadios y chavales el más importante evidente de los que han metido el del américa de méxico vamos a ver cómo lucen los estadios en el fútbol 2023 todos ya lo que teníamos más lo que han añadido así que amigos suscribirte al canal remitadles si queréis más vídeos como éste ya sabéis repita el like suscríbete comenzamos y nada amigos nos vamos al modo offline vamos a coger el atalanta un ejemplo contra el Manchester United y vamos a ir a estadios chavales los estadios que vienen en el fútbol 2023 de momento son 18 de momento porque digo de momento porque en futuras actualizaciones irán sumando estadios evidentemente cuando cuando van a venir más estadios será cuando salga el offline o sea offline de pago no es tonta entonces cuando salga el offline de pago vendrán los demás estadios de los demás equipos vale de momento vienen 18 para poder jugar tanto online como offline primero el spotify camp no me han cambiado el alianz arena del Bayern Múnich vamos a empezar a ver uno por uno el Camp Nou aquí lo tenemos el estadio nuevo del Barça bueno nuevo le han cambiado el nombre spotify camp no vale sigue viniendo ya lo teníamos antes así que sigue viniendo el estadio del Barça segundo estadio del día de hoy el del Bayern Múnich vale estadio del Bayern Bayern el Allianz Arena vale aquí lo tenemos de día se puede cambiar de día de noche de lo que queráis vale pero de día para mí con los mejores luces los estadios hechos por Konami ha mejorado un poquitito lo que es el la iluminación pero de momento el parche gordo de gameplay de gráficos vendrán para noviembre aquí tenemos el Allianz Arena seguimos Old Trafford estadio del Manchester United estadio del equipo inglés aquí tenemos el equipo partner Manchester United Old Trafford como luce brutal la verdad que los estadios lucen bastantemente bien aquí tenemos Old Trafford seguimos el Emirates el estadio del Arsenal Arsenal también uno de los mejores estadios del juego que lo tenemos el Emirates del equipo del norte de Londres lo vemos por una característica y por aquí por el otro lado que más seguimos Giuseppe Meapsa uno de los nuevos del día de hoy el estadio del Inter cuando sea cuando cojas al Inter jugarás en el Giuseppe Meapsa con los logos del Inter y las pancartas del Inter cuando cojas San Ciro tendrán las pancartas del Milan como estáis viendo y orientado hacia el Milan vale tenemos las dos versiones Giuseppe Meapsa para el Inter y San Ciro para el Milan seguimos el estadio de la Roma cuando juegue a la Roma tendrán todos los logotipos del equipo de la Loba del equipo de Mourinho y cuando cojas la Lazio vendrán con el logotipo del equipo Lazial del Águila que lo tenemos el estadio olímpico de la Roma ojo novedad en el día de hoy el estadio de la Atalanta chavales el estadio wey 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 como vaya el nombrecito de la Atalanta está brutal túnel de vestuario la salida brutal como luce el nuevo estadio del conjunto de Bérgamo vale el equipo norteño de Italia el estadio del Wiggins estadio nuevo estadio para el Fundo 2023 seguimos el estadio Azteca otro brutalidad que ha hecho Konami el estadio del América de México también viene licenciado de momento en el Fundo directo de momento porque imagino que Konami irá sumando futuros estadios mexicanos al juego ya que está apostando muy fuerte por el fútbol mexicano porque en el día de hoy no lo esperaba pero casi todos los jugadores los equipos tienen mínimo de 8 a 10 jugadores con caras verdaderas así que está apostando fuerte por el fútbol mexicano quiere dar un golpe la mesa ya saben que es un mercado grande y quiere seguir trayendo estadios y más caras del fútbol mexicano seguimos el estadio de Maracaná el estadio de del Flamengo y la selección brasileña brutal como luce dicho estadio tanto de día como de noche vale aquí lo tenemos seguimos el estadio neoquímica de corinthians también han mejorado vallas iluminaciones algunas imágenes de estadios aéreas han incorporado en este y futbol 2020 de Konami va a ir mejorando dlc a dlc seguimos el estadio beira río del internacional de porto alegre uno de los estadios más bonitos de brasil también lo he dicho van mejorando día a día van metiendo más contenido mejorando los gráficos los comentarios que opináis al respecto porque esto es en playstation 5 si es que me lo vas a preguntar el estadio si no me equivoco de sao paulo vale el antiguo morumbí el antiguo morumbí que ahora se llama estadio cicero pau de toledo vale antiguo morumbí del sao paulo vale brutal como luce el sol barcelero el estadio urbano caldeira del santos del equipo de neymar y pelé brutal han mejorado partes de gradas modificaciones que han hecho en la vida real lo mejorado en el juego vale para que se vea lo más real posible el monumental el nuevo monumental de river si con las lonas negras con detalles que antes no tenía con la publicidad de codere y compañía el nuevo estadio de river también está en y futbol 2023 el estadio de colo colo también edificado modificado mejorado con imágenes y demás ahí tenemos el monumental de colo colo del equipo cacique chileno brutalmente vamos a los banquillos espectacular y por último el estadio de fútbol por ahora estos son los 18 estadios que vienen en este fútbol 2023 bueno amigos espero que haya gustado el vídeo el día de hoy suscríbete al canal reventale ojo chavales próximamente meterán más estadios vía nuevos DLCs ya iremos informando aquí hasta octubre que llegará el próximo DLC chavales nos vemos